Quiero que cante esta canción con todo el amor del corazón porque todos aquí estamos orgullosos de haber nacido en la patria que parió a Simón Bolívar y a Hugo Chávez también. Cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio el vuelo ni el nido al volvial Soy como el viento en la piel Siento el Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi espera El rumor es que me hace una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuelas Con la piel tostada como una flor Un grito a todos los chavistas, caduristas, presidente Nicolás Maduro Con tus paisajes y mis sueños me iré por ese rumbo de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino De a tus playas que son mi niñez y el viento y al sol Y esa nostalgia soy sube a mi voz Sin querer te hizo canción De los pones y el viento y al sol De los pones quiero la inmensidad Y del viento la acuarela Y de ti los hijos que sembran nuevas estrellas Y si un día te hizo que la otra cara Y el viento rompe mis velas En la tierra ni jugueremos cerca del mar ¿Dónde? ¡En el mejor país del mundo! ¡En la escuela! ¡En la escuela! Gracias por ver el video.